Como se dice que solo se valora lo que se conoce, hoy vamos a realizar un paseo guiado por el canal imperial de Aragón, a su paso por la capital aragonesa. ¿Qué vamos a encontrar durante nuestro recorrido, Paco? Pues en este paseo vamos a mostrar como los cuatro ambientes que nos podemos encontrar. Lo que había antes de llegar el canal, lo que ha incorporado el canal, que hay una serie de infraestructura, llamémosle vegetal, sobre todo los plataneros. Al ser el canal como un río, porque pasa el agua, forma como un soto natural. Y nos vamos a encontrar también en este recorrido un pinar, que sorprendentemente, y cuando lleguemos allí, veremos que no tiene nada que ver con el canal, pero está inmediato a él y forma también parte de este paseo. Primera parada, estepa. Sí, lo primero que comentábamos es el primer ambiente, lo que hay aquí antes de que llegase el canal, que serían las plantas típicas de la estepa. Y aquí, de hecho, tenemos una muy típica, que es el sisayo, todo el borde de este camino lo que tenemos aquí es un sisayar, el sisayo, planta típica de estepa, de hojica muy pequeña, muy de reducida altura, adaptada a este ambiente, este parío de muy poca agua y de muy poco alimento, y que contrasta con lo que vamos a ver luego con el canal. ¿Qué tipo de fauna podemos encontrar durante este paseo? Nos podemos encontrar, digamos, que una fauna que iría con aguas remansadas de río, pero con aguas remansadas, lo típico, los patos, que todo el mundo conoce, que sí que algunos patos son, digamos, como introducidos o medio domésticos, pero lógicamente sí que tenemos también, como esta pareja que estamos viendo aquí, patos silvestres, sí que del río sí que pasaron también las almejas que tenemos en el río. Hay cuatro tipos de almejas de grandes bivalvos, tres de ellas más o menos, una de ellas sería esta, la anodonta, que es más o menos normalica, pero la que llama la atención es la margaritífera auricularia. La margaritífera auricularia es mucho más grande, con forma de oreja, por eso lo de auricularia, y esto es una especie en peligro de extinción, que de hecho se pensaba que ya no existía, y sí que se encontró la última colonia justo aquí en las aguas del canal imperial, que habían pasado desde el río Ebro, y sí que desde esta colonia, de hecho ahora hay un proyecto de intentar recuperarla, que tiene algunos avances, y sí que esa colonia estaba aquí en el canal imperial. ¿Y qué tipo de arboleda encontramos? Pues la arboleda que nos encontramos aquí va a ser como de dos tipos, por un lado la que se plantó para el canal, que serían estos plataneros, que lo que hacen es sus raíces sujetar las orillas del canal, por eso lo tenemos a lo largo de toda la orilla, esta fila de plataneros plantados, y luego lo propio sería un fresno con esas hojicas compuestas. Por último llegamos al cuarto ambiente que nos regala la naturaleza del canal. El cuarto ambiente que tendríamos en realidad sería el pinar, un pinar que está en la orilla del canal, literalmente casi casi las ramas se meten dentro del agua, pero curiosamente, que ahí se ve muy bien, está por encima del canal. Pero bueno Paco, cuatro paseos en uno. Gracias por acompañarnos.